Y nos vamos imaginariamente hacia el baile del pantano Queridos amigos, sílvame una copa, quiero emborracharme de angustia y de pena Queridos amigos, sílvame una copa, quiero emborracharme de angustia y de pena El remordimiento que llevo en la vida, es porque la quise con todita el alma El remordimiento que llevo en la vida, es porque la quise con todita el alma Amargo es la vida, amargo el trabajo Pero más amargo es dormir solito Amargo es la vida, amargo el trabajo Pero más amargo es dormir solito Por eso me encuentro, borracha y de pena Ando más borracho, así más me muerdo Por eso me encuentro, borracha y de pena Ando más borracho, así más me muerdo Y otro para el final 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 Ay borracho, borracho me dice Por mi mala suerte Ay borracho, borracho me llama Por mi mala suerte Ay borracho, borracho me dice Por mi mala suerte Ay borracho, borracho me dice Por mi mala suerte Ay borracho, borracho me llama Por mi mala suerte Y eso Y eso Ay, 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 ay Surre centro Y salud, salud Entre ligor y ligor Entre ligor y ligor Pronuncié tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Entre ligor y ligor Pronuncié tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Mi mente te nombran Mi corazón te llamaba Que destino injusto Te quiere hereditar Mi mente te nombran Mi corazón te llamaba Que destino injusto Te quiere hereditar Y eso Son de centro Salud, salud Y para Purimán ¿Dónde está la gente de Purimán? Huaca de Ligna No se le ligara Si es que cometí un error Dios mío, perdona En el vaso que bebo Se va con tu tabisteta Si es que cometí un error Dios mío, perdona En el vaso que bebo Se va con tu tabisteta Mi mente te nombran Mi corazón te llama Que destino injusto De quererte tanto Mi mente te nombran Mi corazón te llama Que destino injusto De quererte tanto Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocas De hecho en vida No será como tú quieres pensar Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocas De hecho en vida No será como tú quieres pensar Y eso ¡Tara, tara, 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 tara! ¡Tara, tara, tara, tara! Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocas De hecho en vida No será como tú quieres pensar Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo ¿Y eso? Esta vez te equivocas De hecho en vida No será como tú quieres pensar ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cana! ¡Solidista! ¡Eso! ¡Ay, la negra, préstame tus alas para seguir a mi palomita! Ella se fue dejando su nido, de que le diera ningún motivo, de que le diera ningún motivo. Cruzando montas se fue volando, de tres a caudas y a la prisionera, todos me dicen de borres que hacerla, dejando prenda vida y corazón, dejando prenda vida y corazón. ¡Eso! ¡Y salud, salud, Michelino! ¡Vamos, don Balvino! ¡Salud, salud, ustedes! ¡Y que se vengan otros cincuenta más! ¡Eso! ¡Muchas gracias, don Balvino! Si tú me quieres, mándame una carta, de tres a caudas, mándame tu sueldo, entonces sí sabré que me quieres. Con todo el alma, vida y corazón, con todo el alma, vida y corazón. Si tú me quieres, mándame una carta, de tres a caudas, mándame tu sueldo, entonces sí sabré que me quieres. Con todo el alma, vida y corazón, con todo el alma, vida y corazón. ¡Eso! ¡Y salud, salud! Ay cariño todavía, ay cariño todavía, ay cariño todavía, mañana cuando me vaya, ¿cómo será? Pasaré cuando me vaya, pasaré cuando me vaya, pasaré cuando me vaya, ¿cómo será? ¡Ay cariño todavía, ay cariño todavía, mañana cuando me vaya. ¡Ay cariño todavía, ay cariño todavía, ay cariño todavía, mañana cuando me vaya, ¿cómo será? Pasará de un cuarto, veo siempre, ¿cómo será? ¡Eso! Música Y ese zapateadito Dale con la punta, dale con el taco Dale con la punta, dale con el taco Música Música Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Y como zapatea la cumpleaños Música Música Y sírvete, sírvete lleno Con la rica espumante Salud, salud Música Ei, 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 ei Sapa, sapateadito, sapateadito Sapateadito, sapateadito Y tres, una, por la doña Y tres, una, por la doña, haciendo chiqui Fuerte la palma que se escuche por favor Ahora sí, no digo cuando toman cerveza No digo